Ministerio del Interior Nunca me imaginé vivir un desastre como lo que se vivió, y aparte de perder a un ser querido como mi padre. Y me siento alegre por la llegada hoy día del señor ministro, a ponerse a las órdenes, no solamente conmigo, con el resto de compañeros que perdimos seres queridos. La alegría de mi familia al ver que el ministro llega a mi casa es bastante alegre. Me encontraba en la salita de mi casa, en el barrio Miraflores. Nos quedamos ahí atrapados, mi señora falleció y mi mamá también, y yo me quedé 12 horas debajo de las dos losas de mi casita. Totalmente perdimos todo, pero yo agradezco a Dios y a los socorristas que técnicamente me favorecieron, me sacaron y sobrevivo. Yo le pedí a Dios que me deje sobrevivir para estar con mis hijos. Yo agradezco, como le repito primeramente a Dios, luego al señor ministro que ha venido y gracias a todas las licenciadas de aquí de Puerto Viejo por haber tenido yo la oportunidad de estar en esta reunión. Le doy gracias por el apoyo que me han dado mi coronel Vallejo con el pase a un lugar que esté más cerca de mi casa. Le quedo muy agradecido. Estoy más cerca de la familia y un poquito alejado del lugar de los hechos porque en el lugar donde falleció mi hermana, Dios me guió hasta ahí y yo la encontré dos días después del terremoto. No me había dado cuenta que era ella, pero una vez que le sacaron el plástico para ver la cara, no pude contenerme y me di cuenta que era mi hermana. Le quedo muy agradecido a todos por el apoyo que nos han brindado, porque esto es una familia policial. Me siento bien de tenerlos a todos.